¿Cómo se dio la negociación en estos últimos días? ¿Cómo fueron para usted? Porque evidentemente después de la prueba hubo mucho tiempo para que se tomara una decisión y se pudiera cumplir un poco. Sí, la verdad, luego que vine me regresé al país y sí, tuvieron unos problemas ahí de negociar quizás los derechos de formación. Yo estaba con el equipo de Chalate allá en El Salvador, pero muy contento porque se resolvió todo y ahora estoy aquí muy feliz. Luego, ayer hablé con Hugo Pérez y le preguntaba por vos y yo que era bueno para que salieras porque costaba mucho al salvadoreño salir. ¿Te preocupó en algún momento, ahora las circunstancias de que se habla de que vos sos de esas perdas del suelo salvadoreño? ¿Te preocupó en algún momento que lo que hace todo? No, la verdad, con el profe Hugo siempre tengo comunicación con él, pero la verdad yo estoy concentrado en lo mío, no me dejo llevar por los halagos que me tira la gente. La verdad, yo vengo aquí a dar lo mejor de mí, sé que todavía tengo cosas que mejorar y bueno, vengo aquí a aportar y a aprender y a ganar, que es lo más importante. ¿Qué conoces del fútbol costarricense como tal y para ustedes, que es Costa Rica a nivel futbolístico? Y también tienes cuenta sus características como tal. Sí, la verdad, he escuchado bastante del fútbol tico, lo viven de una manera espectacular, el equipo y la afición de la liga es bastante buena y tiene bastante afición, pero sí, yo vengo con la mejor disposición de dar lo mejor de mí, bueno, me caracterizo por un jugador rápido, la verdad me gusta encarar, pero bueno, eso lo tengo que demostrar en el campo y primero Dios, sé de las cosas.